¡Suscríbete al canal! Deberías dejar de ser tan llorón Prepárate la puta que te repario Porque ahora si te vas a ir a la pe... Por cierto, si escuchan algo raro Diferente en el video Es porque estoy en la nueva casa Y grabé esto en la nueva casa Y todavía no tengo internet O sea, sé ¿Cómo concha voy a subir esto? En la puta universidad, wey Tengo internet en la universidad O sea, imagínense qué porongas hago con mi vida Bueno, chao gente Gracias por apoyarme siempre Se los agradezco muchísimo